Hola amigos. No olvides seguir mi canal, darle me gusta y activar las notificaciones para estar informado de los videos. Disfruto ver. Kerem Bursin recibió el apoyo de su ex novia. Jackmurtan Rzefsin y Kerem Bursin fueron amantes por un tiempo, pero luego decidieron separarse. Jackmurtan Rzefsin, uno del dúo, que nunca usó una mala palabra el uno del otro a pesar de su separación, transmitió su apoyo a su ex novia Kerem Bursin a través de una declaración que hizo. De hecho, aquí vemos los sensibles que son Kerem y Jackmurt. A pesar de estar separados, todavía se respetan. Kerem Bursin habló recientemente sobre el mercado de la actuación e hizo algunas críticas. Dirigiéndose a sus compañeros colegas, Kerem Bursin dijo, hay actores masculinos tóxicos en el mercado. Incluso deciden quién será el jugador a su lado e interfieren con el negocio de los productores. Jackmurtan Rzefsin habló sobre esta declaración de su ex novia. Jackmurtan Rzefsin dijo, por supuesto que no debería ser así. Esto está muy mal. Estoy de acuerdo con lo que dijo Kerem. No debes elegir el personaje al que llamas actuación, está muy mal incluir a una mujer en ese juego solo porque le conviene. Jackmurtan a la cámara con un hombre con el que no eres bueno. También se le preguntó a Jackmurtan Rzefsin. Por supuesto, el guión y el personaje son muy importantes para mí. No he tenido una situación así, espero que no. Por supuesto, en tales situaciones, es necesario ser profesional. Si queremos actuar de esta manera, no habrá profesionalismo. Esto es importante para mí. Si hay un trabajo adecuado, empiezo el trabajo. Dijo. Estas son las frases que haría un jugador, así que estoy de acuerdo con ellas. Si sigue así, la industria de las series seguirá con un solo tipo de personas. Espero que pronto encuentren una solución a esta situación. Y nadie trabaja con mentes tan superficiales. Bueno, Ande estaría de acuerdo con lo que dijo Kerem. ¿Crees que mis pensamientos son correctos? Escribe tus opiniones en los comentarios. Pero, por favor, no seas ofensivo. Adiós.